Muy especial, Pastor, y es... El rey soprano ahí. Realmente, Pastor, vemos que esta es una generación muy hambrienta del conocimiento de las Escrituras. Vemos muchos jóvenes cayéndole atrás, aquí al hebreo, al griego, que a todas esas cosas que no vemos mal porque son un apoyo para el aprendizaje. Pero yo quiero que usted nos diga si puede alguien conocer a Dios, conocer las Escrituras a profundidad, sin tener una relación con el Espíritu Santo. Es imposible. Primero porque quien escribe en la Biblia es el Espíritu Santo inspirando a hombres. No hay forma. Alguien dijo, cuando tú no puedas oír a Dios, léelo. Entonces, en las Escrituras está Dios. Ahí está la Escritura, el pensamiento de Dios para nosotros. Referente al hebreo, pienso que nos ayuda, en cierta forma, tener cierto conocimiento que significa esta palabra en hebreo. Pero la fiebre que yo veo de que la gente se quiere hacer judío, en hebreo, o rabino, y todo eso. Pienso que cada cual Dios lo dirige a donde lo quiera. En el caso mío, no he visto la necesidad. Y más que yo fui a Israel, tenía un viaje, ahora no pude ir. Pero yo fui a Israel y yo me di cuenta que el lugar, actualmente, el lugar donde menos se mueve el poder de Dios es en Jerusalén. ¿Qué? La presencia de Dios ahí no fluye como fluye aquí. Y usted me puede decir lo que ustedes quieran, que es el pueblo de Dios, claro. Que ahí nació Jesús, claro. Pero ahí no le creen a Jesús. La mayoría de los judíos no le importa a Jesús. Y no creen en el Espíritu Santo. Entonces, si un pueblo donde no están levantándose los paralíticos. ¿Cuándo ha visto usted un video que en Jerusalén se sanaron los paralíticos? Al menos que no es un predicador del Caribe, de Latinoamérica, del mundo que fue allá. ¿Cuándo usted ha visto que comenzó un avivamiento en Jerusalén y están cayendo la gente? Entonces, ¿por qué yo tengo que ahora dejar lo que ha funcionado por el Espíritu para adaptarme a una doctrina de hebreo que no está tocando al mundo de otra vez de ellos? Analicemos solo eso. O sea, ese es mi pensar. Cada cual tiene su opinión y yo respeto. Pero analicemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un video que Dios está haciendo un milagro increíble en Jerusalén? Actual. No hablo de los milagros de la Biblia. Exacto. Hablo de lo ahora. De los tiempos de eso. ¿Cuándo? ¿Lo han visto? No se ha visto. No, han visto videos de Rusia, de China, de Japón. ¡Guau! Bueno. El pastor Harrigan está diciendo en este video prácticamente que ya Dios no se mueve con los judíos. Que ya Dios no está con los judíos. Vamos a digerir esto mejor. Pero antes, suscríbase a este canal. Manténgase activo a todo este contenido. Dándole la campanita de notificaciones. Y ahora hablamos de los comentarios porque este es un tema a tratar. Miren. Yo le voy a decir por qué yo estoy reaccionando a este video. El pastor Harrigan, sin lugar a dudas, es una figura irreprensible y una... Ese hombre es una luz muy grande. Ese hombre es un instrumento de Dios para este tiempo. Dios lo ha llamado para hacer cosas grandes. Y él las ha estado haciendo. Harrigan ha sido de bendición para todos nosotros. Yo he podido ver como en muchos eventos, Harrigan le toca cerrar, pero previo a él. Previo a él, vienen unos predicadores con unos códigos durísimos, una profundidad rarísima, una predicación así, un flow predicador demasiado predicador. Y cuando viene Harrigan con su humildad, su tranquilidad, su mensaje sencillo, las palabras de este hombre, yo puedo ver que tienen un mayor respaldo espiritual, tienen un peso. Él habla mucho de la oración. Indudablemente, todo el que lo conoce, sabe que es un hombre de oración. Y es un hombre de Dios para este tiempo. Es por eso que yo veo, incluso hasta peligroso, ese comentario que él hizo en este video. Con todo el respeto que le tengo. Él sabe que le tengo mucho respeto. Y yo sé que él me lo tiene a mí. Pero lo veo un poquito peligroso, porque la figura de Harrigan, sin rayar en la idolatría, pero la figura de Harrigan en este tiempo, principalmente para los cristianos pentecostales, es demasiado grande. Y cuando hay una figura así tan grande, la gente tiende a canonizar sus opiniones. Él lo dijo claramente ahí. Él dijo, es mi pensar. Y ya eso lo salva de cualquier cosa. ¿No? Es mi pensar. Pero ¿qué sucede? Que cuando un cristiano pentecostal ve que un hombre levanta paralíticos, sana a los enfermos, hace proeza de parte de Dios y da una opinión, esa opinión fue la misma opinión de Dios. A la gente se le olvida que los hombres somos hombres. Aunque seamos de Dios. Seguimos siendo hombres. Y que nuestra opinión no puede ser canonizada. No puede ser. Ustedes se acuerdan, hace años atrás, cuando una generación fue maldita por ese comportamiento. Cuando una generación vio a un hombre al cual admiramos y respetamos y queremos muchísimo. Yo tengo una foto de él en mi sala aquí. El que ha visto mis historias sabe. Yo tengo una foto de Gigi Ávila en mi sala aquí. Pero ese hombre bajo la unción poderosa que tenía, los milagros que lo respaldaban, la cantidad de personas que se convertía cuando él predicaba, ese hombre bajo esa influencia fuerte del respaldo de Dios dijo que la televisión es el cajón del diablo. La gente comenzó a tirar televisión a los ríos. ¿Cómo las opiniones de ese hombre influyen en el comportamiento de la gente? Entonces, este tipo de opinión alimenta ese discurso diabólico de menospreciar el conocimiento y el estudio. No solamente del hebreo. Nosotros tenemos que entender que nuestra comunidad de fe, principalmente nosotros los pentecostales, principalmente nosotros hemos menospreciado el estudio. Hemos interpretado que todo lo que es muy estudiado carece del espíritu. El espíritu no está donde hay estudio. Incluso hemos malinterpretado un texto bíblico para justificar eso y decimos que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando las escrituras testifican y muestran que el conocimiento, el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento correcto es la vasija correcta para la unción, para el poder, para todo lo que usted quiera. Y mientras más y mejor tú conoces, mejor yo deposita en esa vasija. El problema histórico que hemos tenido es que no hemos tenido hombres con ese equilibrio, equilibrados a ese nivel. Hombres que tengan un nivel de erudicción, que sean eruditos, que sean entendidos, que sean poderosos, o que en las escrituras, que manejen el texto, que sean profundos y a la misma vez que hagan milagros y proezas y fluyan en los dones del espíritu. No hemos tenido ese equilibrio y esos son los hombres que necesitamos hoy más que nunca. Él menciona ahí mismo en ese video de Excelencia Cristiana, saludo para mi hermano Roger, invito a que usted lo vea completo el video para que no diga después que yo estoy sacándolo de contexto. Véalo completo en el canal de Excelencia Cristiana, televisión. Él menciona a David Greco, que es uno de mis predicadores favoritos de cuando yo era adolescente. Porque David Greco tenía esa facultad. Sin embargo, David Greco no tenía, ¿sabes lo que no tenía? ¿Sabes por qué David Greco hoy no es dueño del mundo? Porque David Greco no tenía la multimedia. Que ahí, ahí fue, eso fue lo que descubrieron muchos predicadores. El poder de expansión que había en las multimedias. y por eso tuve muchos predicadores que ni siquiera son predicadores y tienen una vida de predicador porque supieron manejar las multimedias. Tuve predicadores que su único mérito ha sido saber manejar y administrar la parte de las multimedias. Aprovechar ese impacto tecnológico que nos dio el mundo en eso de los años, desde el 2000 para acá. Que ya la cámara, ya cualquier persona podía tener una cámara. Eso, eso, eso definitivamente cambió muchas cosas. Pero no ha parecido un ministerio que tenga ese equilibrio. Y es por eso que los extremos siempre nos llevan a los problemas. Es cierto, hay muchos estudiosos secos que no tienen, que estudian mucho, pero, pero, el estudiar tanto lo hace perder la piedad, lo hace perder la devoción y la búsqueda por Dios y la pasión y el amor por Dios. Pero también es cierto que hay personas que se envuelven tanto en una falsa espiritualidad, porque eso no es espiritualidad, una espiritualidad que depende de la histeria colectiva, una espiritualidad que depende de las emociones humanas, no puede ser llamada a verdadera espiritualidad, se inclinan tanto por ahí que descuidan una base, vamos a decir, una base teológica correcta y la gente comienza a canonizar testimonios y experiencias y opiniones de una persona que no es que tiene una vida espiritual profunda, sino que tiene un desorden emocional. Obviamente, este no es el caso de Harriet, pero sabemos que ese discurso de el conocimiento es malo, vamos a orar y aprender y hablar mucha lengua, ha generado un sinnúmero de escándalo entre nosotros, familia, y a lo que deberíamos apostar nosotros, las personas que tenemos una opinión de influencia en este tiempo, es a hombres y mujeres que puedan hacer un equilibrio entre esas dos cosas, en personas que puedan a través del conocimiento preparar una vasija correcta para lo que le llaman en el movimiento pentecostal la unción. Entonces, creo que es un poquito peligroso decir que Dios no está con los judíos, porque no, porque esa es la otra parte del discurso. O sea, Dios no da a matar donde se levantan los paralíticos, donde la gente habla lengua, donde la gente brinca, es lo que hemos pensado durante muchísimo tiempo y no es así. El mismo Dios que hacía que el Sinaí se removiera era el mismo Dios que le hablaba a Elías a través de un silbo apacible. Nosotros no podemos menospreciar la multiforme gracia de Dios que se manifiesta según su soberanía, según como Dios quiere. ¿Me entiendes? Y así como el Espíritu Santo se mueve en un mover del Espíritu Pentecostal donde todos estamos regociándonos, hablando en lengua y brincando, así también se mueve en una predica expositiva de un servicio bautista. Pero en cada área el Espíritu Santo se mueve según pueda ser honrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, no menospreciar al otro. ¿Por qué? ¿Por qué viví en esa batalla? ¿Por qué viví en esa guerra? ¿Cómo vamos a decir que Dios no está con los judíos por un tema de dones? Cuando los dones han sido la principal razón, el principal motor de las confusiones. En los Estados Unidos hay una organización, les voy a dejar las ciclas aquí porque yo no, aquí porque no recuerdo el nombre, pero es una organización que regula las actividades espiritistas en el mundo. un asunto de espiritismo. Esa organización ha financiado muchísimas películas, muchísimas cosas de brujería, muchísimas vainas. Y esa organización, cuando usted busca lo que ellos creen, todo lo que ellos creen y lo que practican y lo que hablan, sanidad de milagrosa, dones de lengua, y usted pone al lado un asunto de las prácticas de nuestro movimiento pentecostal. Amado, no hay ninguna diferencia, son prácticamente lo mismo, googleelo, búsquelo, es básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que nosotros debemos de respaldar esas manifestaciones del espíritu con la persona de Jesucristo correctamente presentado y eso no se hace hablando en lengua, eso se hace estudiando, estudiando las escrituras, apreciando el conocimiento, necesitamos un equilibrio, un equilibrio, porque los desequilibrios son los que nos tienen como estamos, los desequilibrios son los que nos tienen como nosotros estamos, nosotros necesitamos acabar eso, ya cambiar eso, mi gente, ya, ya está bueno, ya está bueno, joven que está viendo este video, trata de modelar esa, trata de ir por ahí, que ahí tu palabra va a tener más peso, va a tener más peso, lo que tú dices, va a pesar más, va a influir más respeto, que no, es que no es solamente que hace milagros y que Dios lo usa en milagros, es que el tipo lo que dice es así, tú bate en otro nivel, tú bate en otro nivel, entonces, con todo el respeto que tiene Juan Carlos Harrigan y su opinión, esto no es un ataque a la persona de Juan Carlos Harrigan ni tampoco un ataque a su opinión, simplemente te estoy ayudando a pensar para que tú, como buen pentecostal, no trate de canonizar la opinión de un hombre de Dios que al final es un hombre mortal aunque sea de Dios, es un hombre mortal que sangra, ¿me entiendes? Esa es mi intención, no podemos decir que Dios no se mueve con los judíos porque los paralíticos no se levantan, hermano, la nación judía está rodeada de sus enemigos, todos los días que le mandan un viaje de misiles y no lo topan, no le llegan, los judíos son la nación con más aportes a la humanidad en la historia, una nación que todavía no tiene ni siquiera un siglo de tener una tierra independiente, de tener una república, nada de eso, ni siquiera un siglo tienen de eso y son la nación que más aportes le ha hecho a la humanidad la mayor parte de la economía la controlan los judíos y de las empresas tecnológicas también, ese apellido que usted escucha mucho de Zuckerberg, eso no es alemán ese apellido, ese apellido es judío, Zuckerberg, ese apellido es judío, la etnia con menos enfermedades cancerígenas son los judíos y como yo digo que Dios no está con ellos porque simplemente Dios se manifiesta con ellos de una forma diferente a como se manifiesta conmigo, no, yo no puedo subestimar a Dios de esa forma, yo no puedo subestimar a Dios de esa forma, si Dios no está con los judíos, Dios no es Dios porque Dios le prometió a ese pueblo estar con ellos siempre y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y es fiel y leal en sus promesas, si Dios prometió que iba a estar con ese pueblo siempre, Dios siempre va a estar con ese pueblo, que ellos no quieren aceptar a Jesús, una mayoría no quieren aceptar a Jesús pero hay muchos judíos que todavía creen en Jesús y la tumba de Jesús, de ese Jesús ausente que no está ahí porque resucitó, esa tumba es honrada en ese lugar porque reconocen el valor que tiene Jesús para ese pueblo, entonces, considero muy, considero respetable su opinión por ser su opinión, pero lo considero peligroso porque nosotros tendemos a canonizar las opiniones de grandes hombres como lo es Juan Carlos Jarriga, Juan Carlos es una bendición, un regalo de Dios a estas generaciones, suscríbase a este canal, ¿qué usted opina de lo que acaban de decir? déjalo en los comentarios, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.